Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, todo lo que haces en la Huasteca tiene la veracidad. ¿Qué tal amigos de Causa en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el lugar de los hechos. Camioneta de una iglesia cristiana estuvo a punto de volcar. Esto fue sobre la carretera federal Tempoal-Platón-Sánchez a la altura de la localidad del Remanso, donde el conductor de esta camioneta tipo van perdió el control. Acaba de hacer mención que de igual forma contaba con un remolque, cosa que pudo provocar que perdiera el control. Por fortuna, esta no volcó debido a que se detuvo con unos árboles. Autoridades de vialidad acudieron hasta el punto para tomar conocimiento y Grúas Monsalvo acudió para brindar el apoyo al conductor para poner en pie la unidad. Una señora presenta problemas de salud, se desmaya y sufre una aparatosa caída. Esto fue en las instalaciones de la iglesia de Santiago Apóstol, donde ciudadanos reportaron y solicitaron la intervención de paramédicos. Fue Protección Civil quienes acudieron hasta el punto para brindarle los primeros auxilios a la fémina. Por fortuna, esta no necesitó el traslado al nosocomio, únicamente recibió la atención médica en el lugar. Elementos de la Fuerza Civil Delegación 19 lograron la detención de una persona del sexo masculino por ser presunto culpable del delito de violencia familiar, tras agredir físicamente a una abuelita y amenazarla con un arma blanca. Tras ser detenido, fue trasladado a la comandancia municipal e ingresado a las celdas de la preventiva. Los elementos policíacos invitaron a la afectada que interpusiera la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional de Justicia de la zona norte de Tantoyuca para que se inicien con las investigaciones. Las noticias al momento aquí las puedes disfrutar, solo Causa en la Huasteca tiene la veracidad. ¿Qué tal amigos de Causa en la Huasteca? Estamos transmitiendo completamente en vivo, desde el lugar de los hechos.